El ama de llaves se quitó el uniforme para seducir a mi hijo. No tengas miedo, cariño. Toca. Quedé impactada. Ella solía cambiarle los pañales no hace mucho tiempo y ahora estaba tratando de meterse en sus pantalones. Cúbrete, Luisa. Le dije que se fuera, pero de repente, mi hijo me dijo que algo me enfermó. Amo a Luisa. Si ella se va, yo también lo haré. Las cosas eran peor de lo que pensaba. Él no solo se estaba divirtiendo con ella, estaba perdidamente enamorado de ella. Decidí ser sabia al respecto. ¡Oh, qué lindo! Eso lo cambia todo. Vengan aquí. Decidí mantenerlo cerca para poner fin a su relación. Unos días después, organizé una fiesta y permití que Luisa asistiera. Mis amigas estaban allí, junto con sus hijas solteras y hermosas, que eran mucho más atractivas que Luisa, de mediana edad y sin educación. Solo un ciego no vería la diferencia. ¡Digan whisky! Estaba segura de que mi hijo se enamoraría de una de esas bellezas. Charles luego preguntó si podía dar un discurso. Esperaba un brindis en mi honor, pero, de repente, se arrodilló y le propuso matrimonio a Luisa. Yo no esperaba eso. Lo siento, vuelvo enseguida. Sonriendo, dejé mi propia fiesta. La vida había sido muy injusta conmigo. Después de la muerte de mi esposo, grandes gastos cayeron sobre mis hombros. Y yo soñaba con encontrar una pareja rica para mi hijo. Lamentablemente, fracasé. ¡Oye, tualla en el cielo! No estás ayudando, ¿eh? ¡Haz algo! En ese momento, fui testigo de la verdadera providencia. Luisa corrió hacia el baño tapándose la boca y todo inmediatamente tuvo sentido para mí. Ella estaba embarazada. Ese era el motivo de la precipitada decisión de mi hijo. Aproveché que mi hijo estaba solo y traté de sembrar algunas dudas en su joven e ingenuamente. Cariño, estoy segura de que hay otra manera de salir de esto. Pero Charles no quería escucharme. Seguía mirando el reloj y la calle. Cuando llegó el taxi, me dejó ahí. Esta conversación es inútil. Iremos al ayuntamiento a casarnos. Él desapareció junto con Luisa, dejando atrás a todas esas bellezas a su disposición. No podía permitir que una sirvienta arruinara la vida de mi hijo. Afortunadamente, logré llegar al ayuntamiento justo a tiempo. ¡Aquí está ella! ¡Arréstenla! Delaté a Luisa al departamento de inmigración porque había estado trabajando ilegalmente para mí todos esos años. Sabía que la ley también sería dura conmigo, pero lo hice por mi hijo y su futuro. Cuando arrestaron a Luisa, mi hijo comenzó a llorar. Intenté calmarlo diciéndole que era por su bien. Mamá, ¿no tienes idea de lo equivocada que estás? Charles me dijo la verdad. Luisa tenía cáncer de mamá y no podía pagar el tratamiento. Decidí casarme con ella para que pudiera acceder a mi seguro. Le quitaste toda su esperanza. Y tal vez su vida también. Me di cuenta de lo horrible que me veía en los ojos de mi hijo. Para no perderlo para siempre, usé el resto de nuestros ahorros para pagar el tratamiento de Luisa. Ella se atendió en la mejor clínica de su ciudad natal y logró superar la enfermedad con el apoyo de su familia. Cuando mi hijo se enteró de que Luisa se había recuperado, volvió para decirme que me había perdonado. Después de eso, pasó a tomar todas las decisiones de su vida por sí mismo, mientras yo permanecía a un lado, mirándolo con orgullo. Recuerda, una madre crea vida, pero depende del hijo encontrar su propio propósito.